Me acompaña Edwin Vargas, mejor conocido como Rastalón, y es que él ha venido aquí a conversarnos sobre un proyecto cultural de Adán. Bienvenido, Edwin, ¿cómo estás? Gracias, Sara. Qué bueno tenerte por acá. Hablemos, ampliemos el tema sobre el proyecto cultural Adán. ¿En qué consiste? Sí, bueno, es un libro digital, se llama Atrapados en la ignorancia. Viene, sale a relucir de cuando la ignorancia en sí viene de ignorar un tema. Ok. Entonces, el tema de pequeño, mis ancestros me enseñaron, me incitaban siempre a leer, a leer, a leer, a leer, y me inculcaban en cultura. Y bueno, de ahí, de esos tiempos, o sea, creciendo y viendo, en un barrio, zona roja, crecí, viendo de todo un poco, y bueno, dedicándome a mis estudios, me gustó las computadoras, estudié ingeniería en sistemas, y bueno, siempre me gustó eso de los actores, por lo menos como Aaron Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, cosas así. Claro. Y fui creciendo con esa cultura, y bueno, hasta hoy que tuve la oportunidad de participar en videos musicales, y de ahí... ¿De qué videos musicales? Como junto al Rookie, en el 2018, se prendió, la canción se prendió, y de ahí viéndome en la televisión, y llegó a 1.8 millones de views en YouTube, y de ahí nace Adán del pasado. Cuéntame, ¿de dónde nace esa inspiración de crear un libro digital con todo esto, y desde qué edad empezaste a leer, que te inspiraste tanto por la lectura, y hacerlo pues ahora en todo un libro? Sí, bueno, en realidad de los siete años, ¿no? Desde los siete años leyendo, y lo del libro en sí, fue ya inspirándome en familiares que tengo sin audición y vista, o sea, son ciegos y sordos, y bueno, quise hacerlo digital y en video y audio, ¿no? Poco a poco, ese es el guión de la película que se va a estar lanzando para el 2020, 2021. Buenísimo, si yo quiero ver eso en forma digital, tengo que... En YouTube pones Adán del pasado. Y listo. Ahí sale todo lo que hablo y lo que hago, y o sea, es como para todo público, hay público para mayores y público para menores de edad también, porque estoy haciendo como dos secciones. Mencionaste que creciste en uno de los barrios más peligrosos de Panamá. ¿Cómo fue ese cambio? Porque si bien es cierto, muchos panameños, muchas personas tienen ese concepto de que son personas peligrosas, de que no quieren echar para adelante, y tú no eres uno de ellos. Eso es lo que me llama mucho la atención y me encanta, de hecho. Sí, claro. Bueno, viví siete años con mi abuela en el interior del país, y desde los cinco años hasta los ocho años. Luego, mi padre me trae a Panamá, al distrito de San Miguelito, de ahí de los ocho años hasta los diecinueve. Crecí viendo de todo un poco, balas, de todo, o sea, y bueno, es como una fuerza de voluntad. Cualquiera se deja por fuerza. A eso iba. ¿Qué tú consideras que fue lo principal que te hizo? Sabes que ese camino no, este es el que yo estoy buscando. Bueno, en realidad yo me dedicaba siempre, como yo soy, también tengo mi parte de DJ también, y me dedicaba a los juegos de fútbol, había juegos de fútbol, yo iba, ponía mi música, tenía mi cajoncito y esas cosas, entonces siempre fui como emprendedor, pues desde chico. La gente dice, hey, quiero esa música, que no sé qué es esto, lo otro. Entonces yo, desde cuando era cassette, bueno, yo siempre estaba en la música. La música fue para mí una inspiración para lo que es, esto, lo que es cultural que estoy haciendo, porque la música en sí, escuchaba de muy niño Bob Marley, y sus letras para mí fue como algo de que, o sea, muy de corazón. Yo no sabía inglés en aquel tiempo, pero sí traducía las canciones y me ponía, me las aprendía en inglés, pero las leía en español, parece que estaba diciendo, porque no iba a decir algo que no supiera, ¿no? Claro, qué interesante. Me comentaste que tu abuela cantaba. Sí, claro, sí, tamboritos. Tamboritos, de ahí viene ya esa inspiración y ese amor por la cultura, ¿cierto? Sí, porque de chico yo la admiraba mucho a ella, me leía muchos libros, muchos cuentos, y ella también cantaba, aparte de mi padre que también es cantautor de mejorana y compositor, ¿no? Mira, y le ha compuesto a Alfredo Escudero, o sea, canciones que ni me acuerdo que ancestrales, ¿no? Claro, pero que siempre todavía siguen tanto de que a América no le gusta muchísimo. Exacto, sí. Me llama la atención también, me encanta cómo te llevas la cultura contigo. Ah, sí, tres culturas, en realidad, sí. Sus cutarras, que no pueden faltar. Típica, típica indígena y afrodescendiente. Y afrodescendiente. Sí. ¿Qué mensaje, pues, quieres hacerles llegar a todos los televidentes a través de tu libro? Porque me comentabas también que ahorita es full digital, pero que también estás pensando en que esto ya sea, pues, un libro físico y poder ir a comprarlo en la librería y demás. Sí, claro, sí. Sí, bueno, en realidad, el libro es el guión de la película que queremos lanzar en 2020, 2021. Todavía no hemos terminado el libro en sí, porque todavía faltan más páginas. ¿Para cuánto tú crees que se pueda estar terminando? No, yo creo que para mediados de 2020 ya está listo y la película en sí, 2021, más o menos. Ok. Sí. Ese mensaje que quieras enviarle a todos los panameños, pues, más por eso que se puedan sentir identificados contigo, que estén viviendo, pues, en estas áreas que son bastante peligrosas en Panamá, pero que muchas veces se dejan llevar por ese camino que no es el correcto, pero tú tuviste una gran bendición también y una decisión, porque también como lo mencionas, es una decisión. Entonces, ¿qué le dirías tú a estos jóvenes, pues, que están en la misma, o pasaron por la misma situación que tú, pero todavía no saben como por dónde dirigirse o qué hacer, ¿no? Sí, bueno, el mensaje en realidad es que en los guetos las cosas buenas son más grandes que las cosas malas. Entonces, el mensaje mío es buscar lo positivo, o sea, lo bueno en uno, Dios, y sobre todo, Dios, sobre todo, sobre todas las cosas, y, bueno, saber que las cosas malas hacen mal a la sociedad. Entonces, el mensaje mío es busquen ustedes lo bueno, desarrollen lo que crezca en ustedes, y, bueno, no hacerle daño al prójimo. O sea, si le vas a hacer algo malo, piénsalo dos veces, hey, me puede pasar a mí. Sí, entonces, siempre tener presente la cultura y fe en Dios, ¿no? Edwin Vargas, Razzalón con nosotros en esta mañana. Gracias por ser, pues, ese ejemplo para todos los jóvenes que también, pues, se sienten muy identificados contigo y que de seguro pueden tomar la mejor decisión como lo hiciste. Gracias, Sara. Muchas felicidades, mucho éxito. De seguro que seguirás creciendo y acá te tendremos de vuelta en casa. Agradecido, Sara. ¡Gracias!